Música Lo más importante eran dos grandes ejes, primero el tema de las libertades, las evidentes censuras y restricciones a la libertad, las purgas que habían tenido lugar y los sesgos ideológicos de los programas de enseñanza. Y el segundo eje era la cuestión de las restricciones al acceso y a la permanencia de los estudiantes. Sobre el 85 se manifestó muy claramente que las matrículas se inflaron, no solamente porque el grupo de edad, en secundaria y en terciaria, aspiraba a entrar, sino porque además había un stock de personas de sobredad que no habían podido entrar y que querían entrar. Las universidades no podían producir interrupciones o trabas elitizantes o selecciones limitacionistas, sino que tenían que garantizarse a través de la articulación entre los dos niveles que los estudiantes tuvieron una progresión, el título secundario y el inicio de los estudios en la universidad. El Congreso Pedagógico fue la instancia en la cual nosotros hicimos una gran apuesta a que a través de debates, con participación, se pudiera llegar a algunos acuerdos básicos entre estos distintos grandes actores. En su momento parecía poco, pero visto a la distancia eran miles y miles de personas que hicieron sus aportes, que participaron. Se ideó un mecanismo, una reglamentación, digamos, de la ley del Congreso Pedagógico que no lo hizo un certamen, digamos, por delegado cerrado, sino que diseñó diversas instancias, instancias de base en todo el territorio, que eran miles, digamos, en todo el país, y después instancias provinciales y después instancias nacionales. Se produjeron dos informes, uno relacionado con las tareas de los congresos provinciales y de la Asamblea Nacional, y otro como dictamen de la Comisión Asesora Honoraria. Y bueno, el conflicto gremial también fue un problema derivado de la penuria fiscal. El Gobierno Nacional hubiera podido cumplir su parte, es decir, financiar más adecuadamente y más merecidamente a las mil y pico de establecimientos que tenía su responsabilidad directa, pero no podía de la misma manera hacerse cargo de aquello que estaba solventado con la ley de coparticipación federal. Y bueno, quedó la marca de un, yo creo, de una gran lección acerca de jugar al todo o nada. ¿Por qué? Porque el discurso gremial era ahora o nunca, o lo resolvemos para siempre o nunca más lo podremos resolver. Y esa clase de disyuntivas así fatalistas, me parece que no es aconsejable en un sistema constitucional. Nosotros estuvimos con alta inflación, en un proceso de penuria fiscal, con porcentajes de días perdidos por huelga altísimos, en un gobierno que estaba fundando un régimen democrático, y al gobierno siguiente, con la democracia consolidada, con las cuentas fiscales saneadas, con solvencia fiscal y demás, no hubo huelgas y hubo un salario absolutamente deprimido.